Hola, pues sí, me da mucho gusto estar de regreso en Morelia. Javier no pudo dar la charla y me preguntaron si la quería dar yo y luego, luego dije que sí y pues aquí estoy. Primero, me gustaría saber quiénes de ustedes se acuerdan de este día, del 20 de julio de 1969. Una persona, dos personas y me imagino que todavía sienten emoción al recordar ese día, ¿no? No solo, digo, yo no estaba todavía en la Tierra cuando eso sucedió y muchos de nosotros tampoco, pero pues pensar en ello es realmente sorprendente, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día no es algo que suceda todos los días, ¿no? Que alguien vaya a la Luna. De hecho, desde hace muchos años no ha ido nadie a la Luna. Entonces, es algo muy emocionante y pues estoy aquí para contarles un poco de este suceso. Pero, pues, el viaje a la Luna tiene algo mucho que ver con, pues, ingeniería, ¿no? Aeronáutica y yo soy astrónoma. Entonces, voy a empezar hablando un poquito de qué es la Luna, ¿no? Antes de hablar del viaje a la Luna. Pues la Luna todo mundo la ha visto. ¿Y qué es la Luna? Pues es nuestro satélite natural, ¿no? Es una cosa que le está dando vueltas a la Tierra. Y la sentimos como muy cercana, siempre está ahí la Luna. O sea, si uno piensa en astronomía, pues la Luna puede ser como de lo más aburrido, ¿no? La Luna. Pero no sabemos ni siquiera bien cómo se formó, ¿no? Hay varias teorías de cómo se formó y hay una teoría más aceptada. Pero, pues, no hay nada contundente que, digamos, así se formó la Luna, ¿no? La primera teoría es de coformación. Es decir, que se formó al mismo tiempo que la Tierra, de una nube de gas muy grande. Entonces, de ahí se formó la Tierra y podría ser que también se haya formado la Luna. Pero, pues, el material del cual está formado la Luna es un poco distinto al de la Tierra. O sea, no es idéntico la composición. Entonces, esta teoría tiene algunos problemas con eso. Otra posibilidad sería que la Luna hubiese sido capturada, ¿no? Que estuviera la Tierra y hubiera venido por la Luna paseando y la hubiera capturado por su campo de atracción gravitacional. Pero, pues, también es muy poco probable que esta sea la teoría correcta porque es más factible que salga volando, ¿no? O sea, que la Tierra la desvíe, pero que justo la capture y se quede volando es muy difícil. Entonces, esta teoría tampoco es muy factible. La teoría que hasta ahorita se considera más, bueno, que es más apoyada por los astrónomos es de una gran colisión. Cuando el Sistema Solar se estaba formando, pues, se fueron formando rocas cada vez más grandes, ¿no? Que después dieron pie a los planetas. Pero, pues, era una época súper violenta en donde, pues, estas rocotas chocaban unas con otras. Entonces, se cree que en algún momento un cuerpo del tamaño de Marte, que Marte es como una tercera parte que nuestra Tierra, chocó con la Tierra. Entonces, voló material y de ese material se conformó nuestra Luna, ¿no? Entonces, esta es la teoría más aceptada hasta ahora, aunque los detalles todavía no se conocen bien. Entonces, hay mucho campo todavía por explorar al estudiar la Luna, por ejemplo. ¿Y qué otras cosas les puedo decir de la Luna? Pues, pensar en el tamaño, ¿no? El tamaño relativo entre la Tierra y la Luna es como de un balón de básquet y una pelota de tenis, más o menos. Y ahí hay una pelota de básquet y un, digo, al revés, un balón de básquet y una pelota de tenis. Porque al rato también, si quieren, pueden usarlos para medir la distancia relativa entre estos dos y entender más o menos, pues, de qué estamos hablando, ¿no? La Luna es 81 veces más pequeña que la Tierra y si ven, su masa es sólo 1.2, o sea, es muy poquito, ¿no? A comparación de la Tierra, la masa de la Luna es mucho, mucho menor. Y otra cosa que es muy interesante es que nosotros sólo vemos una cara de la Luna, siempre, ¿no? Si ven, vean la sonrisa de la Luna, siempre está viendo la sonrisa hacia la Tierra. ¿Por qué? Pues, lo que pasa es que justo como la Luna es mucho más chiquita que la Tierra... Ay, sin sonido, perdón. Entonces, la Tierra es mucho, la Luna es mucho más chiquita y entonces la Tierra la jala y se alarga. O sea, esto está exagerado, ¿no? La Luna no está así tan alargada, pero sí está un poco más alargada. Entonces, si la Luna estuviera girando de otra forma, como hay una parte que está más cerca de la Tierra, la Tierra la jalaría y entonces tiende a alinearla, ¿no? Todo el tiempo, si vuelven a ver el videíto, la parte que está más cerca de la Tierra siente una fuerza más fuerte, la jala más fuerte. Entonces, si estuviera girando así, la jalaría más fuerte, entonces la regresa, ¿no? Y esto es un proceso que pasó por muchos años hasta que finalmente, pues, la Luna se hartó, no se hartó, ¿no? No tiene sentimientos, pero pues terminó girando siempre dando la misma cara a la Tierra. Bueno, esto es lo que les quería contar de la Luna y ya me voy a ir ahora sí al tema que es la carrera para llegar a la Luna, ¿no? No sin antes mencionar que justamente la Luna, todos la hemos visto. Y la Luna ha sido representada por distintas culturas en toda la Tierra. Porque todos hemos, o sea, la Luna es como de todos y no es de nadie, ¿no? Al mismo tiempo. Todos tenemos una historia con la Luna. Y aquí hay representaciones de diferentes civilizaciones, desde los aborígenes australianos, pasando por los toltecas, los egipcios, todos, ¿no? Y pues esto también es parte de esta fascinación por llegar a este cuerpo celeste. Y bueno, ahora sí empezamos con el viaje a la Luna. ¿En qué marco se da la llegada de la humanidad a la Luna? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, ¿no? Estados Unidos y Rusia, es decir, capitalistas, como que le quieran llamar, estaba dividido y esta imagen lo representa muy bien, ¿no? Y entre otras cosas, pues una de las metas que tenían era conquistar al espacio. O sea, se volvió como el objetivo, ¿no? Y era muy representativo, ¿quién puede primero lograr cosas en el espacio? Y pues esto es algo difícil, porque lanzar algo al espacio está muy cañón, ¿no? Imagínense que ustedes quieren lanzar algo, ¿no? Entonces estamos en la Tierra y tenemos un proyectil. Y pues si nosotros le damos cierta velocidad, podría utilizar la pelota, pero no voy a hacer un desmán aquí. Si yo lanzo una pelota, pues cae ahí adelante, ¿no? Si yo la lanzo con más fuerza, y me imagino que no hay árboles, ¿no? Y no hay edificios, pues tal vez le da media vuelta a la Tierra, ¿no? Si yo llevo a lanzar algo con una velocidad de 8 kilómetros por segundo, 8 kilómetros es como cruzar el centro, o sea, Morelia casi en un segundo, ¿no? Si yo logro alcanzar esa velocidad en un segundo, moverme 8 kilómetros, entonces esa pelota que yo lanzo, se quedaría dándole vueltas a la Tierra, ¿no? En órbita, todo el tiempo, como la Luna. Y si yo logro lanzarla a más de 11.2 kilómetros por segundo, entonces lograría salir de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra es un cuerpo que tiene mucha masa, y entonces jala todas las cosas que tienen masa también. Pero si yo le doy, le imprimo una fuerza suficiente y alcanza una velocidad suficiente, que de hecho se llama la velocidad de escape, entonces esa cosa sale volando, ¿no? Y se queda volando. Entonces imagínense que para sacar algo de la Tierra tenemos que alcanzar esta velocidad de 11.2 kilómetros por segundo. Y normalmente las naves espaciales, pues son bien grandotas. Entonces, ¿cómo movemos algo tan pesado a una velocidad tan alta? Entonces, esta fue justo la primer barrera que se tenía que romper en esta carrera espacial. Y finalmente, en el año 1957, los rusos lanzaron Sputnik 1 con este cohete de lanzamiento R-7, de lanzamiento que aparte aquí, quiero que se pongan como en el marco de en qué estábamos aquí en la Tierra, ¿no? Que justo Rusia y Estados Unidos se odiaban, estaban con tensiones todo el tiempo. Entonces, estos cohetes de lanzamiento, pues también podían lanzar bombas, ¿no? Entonces, cada vez que se lograba lanzar algo, pues los otros temblaban porque decían, híjole, van a llegar desde Rusia, ¿se acuerdan de la pelotita que le da media vuelta a la Tierra? Pues nos van a lanzar una bomba, ¿no? Desde Rusia. Entonces, les voy a poner el video de lanzamiento y me voy a callar. Bueno, seguro todos están pensando lo mismo que pensaron cuando vieron la imagen del agujero negro, ¿no? Eso es el lanzamiento del Sputnik, con las películas que hay ahora, ¿no? Que se ven los efectos especiales, pues esto se ve medio decepcionante. Pero bueno, esto fue la primera vez que pudimos lanzar algo al espacio, ¿no? Todos, yo me incluyo en eso. Y justo Sputnik, ahí puse como nota, significa viajero en ruso, ¿no? Y esta es, o sea, todo este cohete, que eso es justo lo que voy, ¿no? Todo este cohetón que se lanzó es para tener esta pelotita ahí flotando en el espacio. Entonces, casi todo lo que hay en el cohete es combustible, porque necesitamos imprimir una velocidad súper alta a esta pelotita satélite para que salga volando, ¿no? Y bueno, este se volvió el primer satélite artificial puesto por la humanidad en el espacio, ¿no? Y casi no lo logra, aparte, porque digo, esto ya es como el gran resultado, pero cuando estaban lanzando Sputnik, iba el cohete y empezó a desviarse un poquito, híjole, y una desviación muy pequeña puede acabar con la misión, ¿no? Pero afortunadamente logró salir y orbitó a la Tierra 22 días, estuvo dándole vueltas 22 días a la Tierra y se va perdiendo energía y fricción, entonces fue perdiendo velocidad y eventualmente cayó, ¿no? Y pues se desintegra en la atmósfera. Entonces, esto fue el primer hito en la carrera espacial. Y obviamente, pues se imaginarán a los gringos, ¿no? Así como, ¿y ahora qué? ¿Ya lanzaron algo ellos y nosotros qué? Pues bueno, al año siguiente, y pocos meses después, de hecho, fue como cuatro meses después, lanzaron este Explorer 1, ¿ok? Entonces ellos también ya lograron lanzar algo. Entonces es como la carrera va avanzando, ¿no? Y en este mismo año, de hecho, se fundó la NASA. Ya había algunas agencias que trabajaban, pero pues obviamente es como decir, híjole, le tenemos que meter, ¿no? Tenemos que formar una agencia que se dedique a esto porque queremos ganar la carrera espacial. Entonces, en 1958 nace la NASA. Y bueno, ya se había cumplido con la primer barrera, ¿no? Que es sacar algo al espacio. Ya lo logramos. Pero entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos más cerca? La luna, ¿no? Entonces, ya desde ahí empezaron a pensar, tenemos que ir a la luna. Pero justo aquí va lo que les comentaba de que después pueden usar las pelotas para medir distancias y entender un poco qué tan lejos está la luna. Pero bueno, esta imagen nos muestra la Tierra y la luna, cómo están sus tamaños relativos reales y su distancia. Entonces, pues está bien lejos, ¿no? O sea, es lo más cerquita, pero está lejos. ¿Y qué tan lejos es lejos? Pues justo cabrían como 30 tierras entre la Tierra y la luna. Entonces, acuérdense que la pelota de básquet es como la Tierra. Entonces, justo al rato, si quieren, cuando salgamos podemos medir 30 pelotas de básquet y poner la pelota, la otra, y ver lo que es, ¿no? Esa distancia. También, digo, para los que les gusta el tiempo, la distancia en unidades de tiempo, es como 1.28 segundos luz. Es decir, que la luz que vemos de la luna rebotó en la superficie de la luna hacia nosotros hace 1.28 segundos. O sea, es muy cerquita, pero es algo, ¿no? Y si pensamos que vamos en un coche a muy, muy, muy alta velocidad, a 200 kilómetros por hora, que me imagino que yo nunca he estado en un coche a 200 kilómetros por hora y espero no estar también. Pero nos tardaríamos 75 días en llegar, ¿no? Sin parar a esa velocidad a la luna. Entonces, híjole, pues ya sacamos algo al espacio, pero llegar a la luna es otro problema, ¿no? Pero, pues no importa, empezaron a intentarlo y en 1959, esa palabra, ¿alguien sabe ruso? Es que no sé cómo se pronuncie, pero le voy a decir meita. Es luna en ruso, ¿no? Entonces, este es luna 1, que fue el primer objeto en alcanzar la velocidad de escape. Acuérdense que 11.2 kilómetros por segundo es la velocidad de escape. Entonces, fue la primera cosa que alcanzó esta velocidad para poder salir de la Tierra, ¿no? Pues la idea era lanzarlo y que chocara con la luna. Entonces, pues ahí tienen la Tierra. Ah, yo tengo esto, perdón, que estoy... Aquí está la Tierra. Este es el camino que sigue la luna alrededor de la Tierra. Entonces, dijeron, bueno, pues por aquí va la luna. Digo, no dijeron, no hicieron mediciones, cálculos. Entonces, aquí está la luna, pues lanzo el cohete para que cuando la luna vaya por acá, choque con el cohete y ya, ¿no? Llegamos, digo, no de manera muy elegante, pero llegamos a la luna. Pues resulta que no le atinaron. Cuando el cohete pasó por aquí, la luna estaba a 6.000 kilómetros de distancia, o sea, bastante lejos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que luna 1, pues se fue, ¿no? Volando. Imagínense también, o sea, por eso también se hacen pruebas no tripuladas antes. Porque imagínate que tú vas en la luna 1 y esperas llegar a la luna y la ves pasar, ¿no? Y ya te fuiste por siempre jamás. Entonces, hay que... Ah, no, de hecho no se fue por siempre. Perdón, me equivoqué. Se quedó orbitando, pero pues se quedó orbitando, ¿no? Y de hecho sigue ahí. Luna 1 sigue orbitando alrededor del Sol y es uno de los muchos satélites que hacen basura en el espacio porque no nos basta con hacer basura en la Tierra, también tenemos que llenar el espacio de basura, ¿no? Entonces, pues ahí sigue luna 1. Y obviamente no se dieron por vencidos. Y luna 2 lo logró. O sea, luna 2 salió y ahí sí le atinaron y chocó con la luna. Que bueno, también no pudo mandar muchísima información, aunque sí, también luna 1 y luna 2 llevaban instrumentos que todo el tiempo estaban midiendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta, o sea, no se sabía si había campo magnético en la luna y con estos aparatos que llegaron y que estuvieron muy cerca y midiendo todo el tiempo, ahí fue la primera confirmación de que no había un campo magnético en la luna, ¿no? A diferencia de la Tierra. Y también que las partículas del Sol llegan también a la luna. Ahí se midieron las partículas cósmicas del Sol. Y bueno, después de luna 2 vino luna 3, ¿no? Que son igual, bueno, son muy similares todos estos satélites. Por eso siempre se llaman, los satélites que se llaman igual es porque tienen más o menos la misma tecnología, ¿no? Cuando ya la tecnología avanza mucho, entonces pues cambia de nombre normalmente también el satélite. Y la gran revelación de luna 3 es que por primera vez observó el lado oculto de la luna. Acuérdense de cómo les enseñé ese videíto de que la sonrisa siempre estaba viendo a la Tierra. Pues luna 3 tomó esta fotografía que igual, ¿no? Ustedes ven la foto y dicen, híjole, pues está medio chafa. Pero pues estamos en 1959, ¿no? Y es información que se está mandando desde mucha distancia. Entonces esta es la primera imagen y pues también causó sensación, ¿no? El lado oscuro de la luna. Y bueno, pues todas estas naves no tripuladas estaban teniendo mucho éxito. Y pues, ¿qué es el paso siguiente? Mandar a alguien, ¿no? ¿Quién se aventaría a ir? ¿Alguien? Ahí hay alguien, sí. Porque ahorita están buscando voluntarios para ir a Marte, ¿eh? Así que también se pueden anotar. Pues en 1961 se pone a la primer persona en órbita. Este señor de aquí se llamaba Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, ¿no? Porque los rusos a sus astronautas les llamaron cosmonautas. Y este es un, digo, un sonido de... Ay, no, esto no quería. Espérame. Es Yuri Gagarin diciendo como poliácnico o no sé qué, que dice como, vamos, ¿no? O sea, imagínense, pero es que lo que quiero es que se imaginen que se está subiendo a la nave, no sabe qué le va a pasar y pues él dice, no importa, ¿no? Vamos, así, la fe en la ciencia. Y aquí sí les voy a poner el video de pues cómo está yendo, ¿no? Se despide. Imagínense la incertidumbre de no saber si vas a regresar, si te va a pasar algo, porque pues no sabíamos que si estar en el espacio nos podría afectar. Y allá va, ¿no? La nave, este despegue está un poco mejor grabado ya. Va subiendo, alcanzando 11.2 kilómetros por segundo y pues lo logró, ¿no? Le dio una órbita a la Tierra. O sea, su nave subió, le dio una órbita a la Tierra y regresó sano y salvo, se volvió un héroe nacional. Imagínense, ¿no? Es la primera persona que ha salido de la Tierra. Otra vez los gringos, ¿no? Híjole, o sea, ya mandaron a alguien al espacio y nosotros, ¿qué? Entonces ellos mandaron a la segunda persona al espacio, Alan Shepard, que entonces se volvió el primer astronauta, ¿no? Que cosmonauta justo es como viajero del cosmos y astronauta es como viajero de las estrellas, ¿no? Porque hasta en el nombre se tenían que pelear, o sea, no se podían llamar igual. Y el viaje que él realizó, o el proyecto que él realizó se llama Mercury y pues esto es lo que hizo. No le dio una órbita a la Tierra. Subió, salió de la atmósfera y bajó. Y pues obviamente ya saben ustedes cómo es el pique, ¿no? Cuando estás peleando con alguien. Entonces, Nikita Khrushchev dijo que lo que había hecho era un salto de pulga, ¿no? O sea, que nosotros pusimos a alguien en órbita. ¿Ustedes qué hicieron, no? Así como... Pero bueno, seguían, seguían intentando, seguían tratando de lanzar gente al espacio y tener otros proyectos. En Estados Unidos se llevó a cabo el programa Ranger que abarcó estos años e involucró a nueve naves, ¿no? Tres fueron exitosas, o sea, imagínense. Una tercera parte, ¿no? Eso es a lo que voy cuando les pregunto. ¿Se irían ustedes en la nave espacial? Porque pues la probabilidad de que no funcione es muy alta. Entonces, tres fueron exitosas. Dos fallaron en el lanzamiento, las primeras dos, ¿no? O sea, ni siquiera pudieron salir. Dos no le atinaron a la luna. O sea, les volvió a pasar que iban para la luna y no hicieron bien los cálculos, ¿no? El Ranger 6 tuvo fallas en su cámara. O sea, esa sí voló bien y todo, pero no pudo mandar ninguna imagen porque pues si falla la cámara, ni modo, ¿no? Y el Ranger 4 alunizó en el lado oscuro de la luna y pues la luna te tapa toda la señal y no puedes mandar señales. Entonces, también fue como infructuoso, ¿no? Siguiendo en la carrera espacial. O sea, yo sé que ustedes venían por Apolo 11, pero yo creo que es importante ver cómo es que se llegó a Apolo 11. 1963, la primer mujer en el espacio. El 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova, que es ella, y no fue solo la primer mujer, sino que fue la primer civil, porque todos los astronautas eran militares, ¿no? Tenían un entrenamiento militar y esta mujer era una paracaidista amateur. Y justo fue un acto de propaganda, de hecho, ¿no? En Rusia dijeron, vamos a... porque pues los hombres y las mujeres, y está bien, ¿no? Entonces, vamos a lanzar a una mujer y lanzaron a esta mujer al espacio. Todo salió bien, regresó bien. Pero fue la única mujer que fue al espacio. Hasta 1978, en Estados Unidos, abrieron la posibilidad de que las mujeres fueran astronautas también. Y en 1980 lo hicieron en la Unión Soviética. Entonces, pasaron, ¿no? O sea, fue justo como, no sé, pues un show, ¿no? Porque, ok, sí, ya la lanzamos, ya cumplimos, ahora puros hombres otra vez, ¿no? Entonces, hubo que esperar casi 20 años para poder intentar tener la oportunidad de ir a la luna. Y bueno, después de todas estas pruebas, ahora sí empezaron con programas más específicos para llegar a la luna, ¿no? Y obviamente cada agencia tenía el suyo. Entonces, los rusos hicieron el Boschkov y la NASA hizo Gemini. Y entonces, como los puntos más importantes de estos programas, es que en 1964 se lanzó por primera vez a tres tripulantes de una nave espacial, ¿no? Porque al principio, pues, iba uno, después dos, porque el espacio, porque es como un hito, porque, pues, mientras más espacio necesitas, pues más pesa también la nave, más combustible, o sea, hay que pensar en todas estas cosas, ¿no? Entonces, lanzar a tres ya fue como algo muy bueno. Y un año después, se realizó la primer caminata espacial. O sea, no solo era el astronauta dentro de una nave afuera de la Tierra, sino que el astronauta logró salir de la nave y, pues, estar conectado, ¿no?, con su tubo y respirar y no morirse. Y esto era también algo muy importante porque, pues, siempre existe el miedo de la radiación, ¿no? ¿Qué te pasa con la radiación? Igual y decían, híjole, igual y salgo y me muero. O si no te funciona el cablecito, pues, te mueres, ¿no? Estás en una situación muy, muy, muy vulnerable. Y entonces, esta fue la primer persona que hizo una caminata espacial. Y, de hecho, digo, como dato curioso, es que cuando él quería regresar a la nave, pues, tienes que entrar, ¿no? Pero se le había inflado muchísimo el traje. Y entonces, no entraba. Y tuvo que despresurizar su traje a niveles súper peligrosos para que se apachurra otra vez y pudiera entrar. Y cuando iba de regreso a la Tierra, también tuvieron que tener ahí algo como de emergencia porque tenía mucho oxígeno adentro. O sea, aquí acuérdense que no hay oxígeno en el espacio, ¿no? Entonces, hay que darle oxígeno a la nave. Pero el oxígeno también es muy flamable. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y creo que dentro de la nave había 40% de oxígeno o algo. Entonces, le dijeron, no puedes bajar así, tienes que sacar oxígeno. Entonces, también hubo que abrir la nave para que saliera oxígeno. O sea, no fue tan fácil, pero logró regresar sin problema, ¿no? Paralelo a esto, pues también, acuérdense, ¿no? Todo esto es como historias paralelas, ¿no? La Unión Soviética a Estados Unidos. Entonces, el Gemini logra en 1965 que dos naves estén volando a una distancia cortísima entre las dos, ¿no? O sea, lanzan una, lanzan a la otra y están viajando muy cerca, sin chocar, todo bien. ¿Y esto para qué? Pues justo después, en 1966, y aquí ya aparece un hombre de Apolo 11, Neil Armstrong, logra el primer acoplamiento, que el acoplamiento es justo si tenemos dos naves espaciales y las juntamos, y justo se invocan, pues, las dos naves quedan acopladas, ¿no? Y entonces están viajando juntas y, pues, en principio, uno podría moverse de una nave a la otra. Esto se logró en 1966. Y en este mismo año, que también aquí sale otro nombre, Buzz Aldrin, que también estuvo en el Apolo 11, fue el primero en realizar trabajo fuera de una nave espacial. Porque una cosa es salir a una caminata espacial, ¿no?, que solo vas volando, y otra es realizar trabajo, reparar la nave. Y entonces lo hizo, porque también es como medir cómo te sientes, ¿no?, cómo respiras, es diferente no hacer nada, estar con una respiración más rápida, y todo funcionó bien. Entonces estos fueron también ya pasos muy importantes pensando en queremos llegar a la luna, ¿no? En esto, acuérdense, o sea, tal vez suelo muy repetitiva, pero la Tierra, o sea, aquí la situación geopolítica estaba muy complicada, ¿no? Los países estaban, a cada dos por tres, al borde de la guerra, y, pues, queriendo conquistar el espacio. Pero en 1967 se firmó el Tratado del Espacio Exterior. Aquí no se alcanza a ver bien, pero solo participaron Estados Unidos, Gran Bretaña, y la Unión Soviética. Fueron los tres países que firmaron inicialmente este tratado. Y entre las cosas que están establecidas en este tratado es que ningún país puede apañarse un cuerpo celeste. O sea, yo no puedo decir la luna me pertenece, ¿no? Y háganle como quieran. Está prohibido por el Tratado Internacional. Y también prohíbe la colocación de armas de destrucción masiva, pero no prohíbe la colocación de armas. Solo si son de destrucción masiva está prohibido. Ahora, pues, este tratado ya ha sido firmado y ratificado por muchísimos países, entre ellos México. Algunos solo lo han firmado y pues algunos no lo han firmado, ¿no? Bueno, esto fue como el impasse geopolítico, pero seguimos con la carrera espacial. O sea, cada vez se iban haciendo misiones para acercarse cada vez más a la luna, ¿no? Pero es un proceso súper difícil. Se tienen que probar las tecnologías, se tiene que pensar qué necesito para llegar a la luna. Pero finalmente se inició con las misiones de Apolo, de la NASA y con Soyuz, ¿no? Que esto es Soyuz en ruso. Y, pues, aparte, estaban apuradísimos. Todos que, o sea, querían ser la cereza del pastel era llegar a la luna. Entonces, todos querían hacer lo más posible para que se acortaran los tiempos para ganarle al otro, ¿no? Y parte de esto, pues, también tiene consecuencias negativas, ¿no? En 1967 fue un año trágico para los dos. El Apolo 1, que fue la primer misión pensada del Apolo, en la cual participaban estas tres personas, Chaffee, White y Grissom, en una prueba, o sea, todavía no era el lanzamiento, pero estaban haciendo como una simulación del lanzamiento, estaban en la plataforma de lanzamiento adentro de la nave, hubo un chispazo, algo así, y se incendió la cápsula y como todo está tan herméticamente cerrado, pues, no pudieron escapar y se murieron, ¿no? Y fue, pues, terrible. Y aparte de que esto, obviamente, imagínense que ustedes están metiendo dinero o lo que sea para llegar a la Luna y todo va más o menos bien y pasa algo así, híjole, pues, dicen, no, pues, hay que pensarlo mejor, ¿no? Igual y no vale la pena, igual y no se puede, entonces, todo esto retrasa, obviamente, también las misiones. Y lo mismo pasó con Soyuz 1, ¿no? La nave rusa, pues, este señor, el astronauta Komarov, el cosmonauta Komarov, sí salió, empezó, de hecho, a girar muchísimo su nave, pero logró estabilizar la nave de vuelta, pero al reingreso a la atmósfera, pues, tuvo también muchos problemas, el paracaídas principal no se pudo lanzar y el paracaídas secundario se atoró, entonces, nunca se abrió y cayó sin frenar nada, ¿no? Entonces, cayó directo a la Tierra y, pues, también, desgraciadamente, falleció. Entonces, en 1967, la carrera espacial tuvo un poco como un impasse de los dos lados y, pues, tuvieron que ver qué había fallado, por qué no había funcionado, es revisar todo y hay otra vez es como decir, híjole, ¿no? Si te subes a la nave espacial, te la vuelves a pensar, ¿no? Pero, bueno, siguieron. En 1968 se lanzó el Soyuz 3 y los soviéticos querían lograr este, ¿se acuerdan que ya se había logrado el primer acoplamiento, ¿no? con Neil Armstrong, pero, pues, fueron los gringos. Entonces, los rusos querían hacer esto y no funcionó, no lograron, no se logró acoplar la nave, pero, bueno, regresó bien y todo, solo que, pues, es prueba no superada, ¿no? Y después mandaron la Sond 5, que es esta capsulita que está aquí y se obtuvo la primera imagen de la Tierra, o sea, logró volar tan lejos hacia la Luna, de hecho, que al final, esta es la primer foto que se tuvo de nuestro planeta de lejos, porque, pues, para fotografiar algo te tienes que hacer para atrás hasta que cae en la cámara. Entonces, esta es la primera imagen de la Tierra y los gringos estaban preocupadísimos porque escuchaban conversaciones, porque aparte había un espionaje total, ¿no? Entonces, escuchaban las conversaciones, escuchaban voces, entonces, ellos pensaban que este había sido ya el primer viaje alrededor de la Luna tripulado de la Unión Soviética. Entonces, pero días después descubrieron que no y de hecho, lo que llevaba la nave eran estas tortuguitas, ¿no? Que también muchas veces, pues, se lanzaban seres vivos, no humanos, para ver si sobrevivían, ¿no? Primero los lanzan y ya después ve si sobrevive, ah, bueno, entonces, pero estas tortugas eran las que estaban ahí y lo que los gringos escuchaban eran grabaciones. Habían puesto grabaciones, pues, para que pensaran que ya iba tripulada, ¿no? Es como... y pues el Apolo también estuvo funcionando todo este en 1968. El Apolo 5 y 6 fueron no tripulados, o sea, otra vez ahí justo es lo que les digo, ¿no? Que primero entonces vuelves a hacer pruebas sin tripulación y este es un dibujo en donde se muestra el Apolo y el módulo lunar. Aquí ya se lanzó el módulo que estaban pensando, pues, para que aterrizara en la Luna, ¿no? Y lo llevó Apolo 5. Apolo 7 estuvo 11 días, este sí ya estuvo tripulado, estos son los astronautas adentro de Apolo 7 y aparte fue la primera vez, o sea, esto es Estados Unidos, ¿no? Entonces Hollywood entra ya al quite y es la primera vez que se hizo una transmisión de video desde la nave espacial y fue vista por muchísima gente, ¿no? La primera vez que podías ver a los astronautas en el espacio. Y llegamos a Apolo 8, que este sí se volvió el primer viaje circumlunar, o sea, que le dio la vuelta a la Luna tripulado. Aquí justo este es el, ¿cómo se dice? Como el sello de la misión, ¿no? En donde se ve cómo se le da la vuelta a la Luna y se regresa a la Tierra. Y se tomaron estas imágenes que también son súper famosas, ¿no? Son como las imágenes a color de la Tierra. Esta es como la primera vez que se vio a la Tierra a color, ¿no? La otra era una tecnología más vieja de fotografía y aquí se puede ver la superficie de la Luna y la Tierra atrás. Y también fue la primera vez, ¿no? Entonces es impresionante. Ya casi llegamos a Apolo 11. Primero van Apolo 9 y Apolo 10. Entonces ya la cosa iba avanzando pero pues faltaba entrenar con esto. Este es el módulo lunar. Entonces lo que pasa es que se lanza una nave espacial. La nave espacial adentro tiene al módulo lunar y cuando llega cerca de la Luna pues el módulo lunar sale, debería de bajar a la Luna, aterrizar, después haces lo que tengas que hacer y regresa, se vuelve a meter a la nave y la nave es la que regresa a la Tierra, ¿no? Entonces esta es la primera vez que un astronauta se metió al módulo lunar porque en el anterior en el que era el dibujo el módulo lunar salió todo automático, se estaba controlado desde la nave maestra, ¿no? Pero aquí ya había un astronauta dentro del módulo lunar probando que funcionara, viendo si le pico aquí si funciona, ¿no? Poder regresar a la nave, muy bien. La siguiente prueba fue acercarse muchísimo a la Luna con el módulo lunar, no alunizar, pero ya acercarse mucho y esto es una, esta es una fotografía de la Luna tomada desde el módulo lunar en donde bajó, pero después regresó a la nave. Entonces pues ya con esto, el siguiente paso, lo único que quedaría pues es ir a la Luna, ¿no? Y así es como llegamos a Apolo 11, que no está mi lanzamiento, no, se me olvidó ponerlo. Bueno, pero se ve como los otros, ¿no? Sale la nave, mucho humo, sube, así, pero, bueno, el 16 de julio de 1969 se lanzó la misión de Apolo 11 con estos tres astronautas, ¿no? Dentro de la misión. y pues ahora sí era vamos a la Luna. Después de tres días de viaje, pues llegó el momento en que tenían que separarse, ¿no? El módulo espacial y la nave, la nave es esta, la nave se llama Columbia y este es el módulo espacial que se llamaba Águila, bueno, Eagle en inglés. Y esta foto fue tomada desde Águila y esta foto, digo, y esta foto fue tomada desde Columbia, ¿no? O sea, los astronautas que estaban en un lado le tomaban la foto al que se quedó allá y hablando del que se quedó allá, pues alguien se tiene que quedar en la nave, ¿no? O sea, el módulo lunar es el que va a bajar a la Luna y va a lunizar, pero pues alguien se tiene que quedar en la nave. ¿Alguien sabe quién fue? Mike Collins. Collins. Aquí está su nombre, él se quedó en la nave. O sea, a mí me hubiera chocado ser Collins, ¿no? Si estás ahí y te echas un disparejo, no sé cómo le haces y te toca, yo me hubiera quedado llorando, pero pues él, justo, bueno, ahorita les voy a enseñar un video y él es como, no, está bien, ¿no? Por el equipo. Bueno, pobre Collins. Y de hecho, muchos no lo conocen, ¿no? Porque vos, Aldrin, todos hemos escuchado, aunque no sepamos bien de qué, pero hemos escuchado el nombre. Armstrong, también, Collins, quién sabe quién fue, ¿no? Pobre. Las injusticias de la historia. Bueno, el 20 de julio de 1967 a las 20 horas con 17 minutos hora de Greenwich, finalmente el módulo lunar bajó a la luna y esta es una fotografía tomada obviamente después, ¿no? Porque es de afuera y pues ven que está recubierto como con aluminio, ¿no? Como para protegerlo a la radiación y bueno, ya que se llegó a la luna, pues hay dos astronautas en el módulo espacial. ¿Quién baja primero, no? Es, pues el comandante, ahí no hay otra, y el comandante era Armstrong y aquí es Armstrong bajando del módulo, bueno, no, esta fotografía también es después porque se la tomó de hecho Buzz Aldrin y casi en ninguna fotografía aparece Armstrong porque él es el que siempre casi tomaba las fotos, ¿no? Entonces, esta es de las pocas fotos que hay de Armstrong y por ejemplo, entre las cosas que pues son interesantes de ver es que en una de las patas de este módulo lunar está esta inscripción, ¿no? y aquí está en inglés y aquí puse una traducción y justo dice algo como aquí hombres del planeta Tierra han pisado por primera vez la luna, venimos en nombre de toda la humanidad, ¿no? Y bueno, ahora con el lenguaje incluyente esto sería un poco políticamente incorrecto, así. Bueno, y ahora los voy a dejar con el video de este momento, ¿no? De una persona parada en la luna y esto es lo que me imagino que las personas que recuerdan este día, pues, y bueno, aparte en este video si ponen atención y escuchan van a escuchar esta frase en inglés, ¿no? Justo que se volvió muy famosa y también no es muy incluyente, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Es un pequeño paso para la humanidad. Un gran paso para la humanidad. ¿Es el chino? Colombia, Colombia, esto es Houston, ALS, ¿no? Colombia, ¿no? Roger, el EVA está progresando beautifully. Están estableciendo la flora ahora. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the things. That's all right, I don't mind a mess. You've got the flag up now and you can see the stars and stripes on the line. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. I just like to evaluate the various phases that a person is traveling on a little surface. You do have to be still with it. All right, you do have to be rather careful to keep track of where your center of mass is. It's time to take about two or three spaces to make sure you've got your feet underneath you. Take about two or three maybe four easy spaces get pretty used but now it's first and I'm stopped like a football player you just have to put that to the side pedal over. I just like I just like go. I'm going to going to I'm going to I'm going to see you a little for the part of And then just they ask the call in Houston they are talking with calling and they say we're seeing on the TV what is happening because they saw what lo que estaba sucediendo, pero pues Collins estaba en su nave solo llorando y justo le dicen, creo que eres la única persona que no está viendo este momento en televisión. Y ahí es en donde les digo que Collins dice como, I don't mind a bit, ¿no? Así como, no me importa nada, es así como, o sea, como yo lo disfruto igual, ¿no? Pues ya lo verá después. Y pues si ven, los mismos astronautas pues están ahí, saltan, ¿no? Es como una sensación, pues yo no sé cómo, porque nadie lo, digo, muy poquitas personas han podido experimentar eso, ¿no? De estar en la luna. Entonces esto fue como el gran momento en que la humanidad llegó a la luna. Ahí va otra vez, pero... Y justo ahí, lo que les decía, bueno, va a correr mientras hablo, por si lo quieren volver a ver. Pero justo esta transmisión de televisión la vio un quinto de la población del planeta. O sea, más o menos 723 millones de personas en 1969. O sea, yo creo que todas las televisiones que existían en ese momento dieron esta transmisión, ¿no? Entonces fue realmente un hito de la humanidad y pues todo mundo estaba muy impresionado, ¿no? Y bueno, después de Apolo 11, se siguieron con otras misiones, con cinco alunizajes más. En 1969 todavía viajó Apolo 12. En 1971 se lanzaron Apolo 14 y Apolo 15. Y finalmente en 1972 se lanzaron estos últimos 16 y 17. Y después ya no. ¿Por qué? Pues ya se había llegado a la luna, ¿no? Ya se recolectaron piedras, se hicieron experimentos. Pero pues una misión a la luna cuesta muchísimo dinero. Y aquí se invirtió mucho dinero, pues porque también era una carrera política, ¿no? O sea, ya llegaron a la luna, ya los gringos llegaron primero a la luna, en fin. Entonces empezó a decrecer un poco el apoyo en Estados Unidos, por ejemplo, también en cuánto dinero se le daba a las misiones espaciales. Después una de las cosas que sí se hicieron es que se inventó el shuttle, ¿no? Se creó el shuttle, que es como una nave reutilizable para lanzar misiones. Porque antes pues era una vez y ya, ¿no? Y otra vez y tienes que volver a construir todo. Pero ya no se fundó, ya no se dio, ya no se dieron fondos para misiones a la luna, ¿no? Se pensó más como en el shuttle. Y en Rusia, bueno, en la Unión Soviética todavía, pues pensaron, bueno, pues ya llegaron los gringos, podemos llegar segundos, sí. De hecho, sí intentaron hacer como otras pruebas de lanzamiento, pero dos pruebas en 1971 fallaron. Entonces también es como decir, híjole, pues ya pa' qué, ¿no? O sea, ya. Entonces cambiaron un poco de mentalidad y se empezó a pensar en las estaciones espaciales. O sea, como tener algo más permanente ahí, a dónde poder ir. Y justo en 1971, la Unión Soviética lanza a Salyut-1, que fue como la primera estación espacial. Y fueron tres astronautas en una misión. Se acoplaron, ¿no? Bajaron, entraron. Estuvieron 22 días en el espacio, que ya era como muchísimo. Pero desgraciadamente esta también fue una misión que en el regreso, pues fue mortal, ¿no? Hubo una falla cuando ya estaban regresando a la Tierra y los tres astronautas fallecieron. Y en 1974, los Estados Unidos mandan su primera estación espacial, Skylab 4, porque intentaron, o sea, es 4, porque intentaron tres veces antes y no funcionó. Entonces, el Skylab 4, que esta es una fotografía tomada de la nave, ¿no? O sea, estas son fotografías reales de las estaciones espaciales tomadas desde la nave que después fue a acoplarse a ellas. Y aquí se logró como, se rompió el récord de cuántos días habían estado en el espacio y fueron 84 días, ¿no? Los astronautas y esta misión sí regresó sana y salva. Pero, pues ya las cosas empezaron a cambiar también aquí, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a calmarse un poco. Ya no era la crisis en la que se dio el inicio de la Guerra Fría y esta carrera espacial. Y pues la carrera espacial se dice que termina realmente en 1975 en un proyecto conjunto que se llamó Apolo Soyuz, ¿no? O sea, como que ahí sí se sentaron y dijeron, ¿por qué no, en vez de estar compitiendo, nos ayudamos y pues vemos qué podemos hacer, ¿no? Y entonces aquí hay dos fotos. ¿Esta cuál creen que es, Apolo o Soyuz? Soyuz, ¿no? Así los colores, es como más de la Unión Soviética, ¿no? Y este es el Apolo, entonces está justo, es igual que el Columbia y el Águila, este es Soyuz visto desde Apolo y este es Apolo visto desde Soyuz, ¿no? Esa es una fotografía que tomaron cada quien en su nave. Y aquí este es un dibujo que hizo un artista de la época, pues imaginándose cómo sería el acoplamiento, ¿no? De estas dos naves para entonces volar juntas. Y de hecho hay una réplica de esto de Soyuz-Apolo en el Museo Aeroespacial de Washington. Y pues sí se logró el acoplamiento. En Apolo iban tres astronautas y en Soyuz iban dos. Y pues se acoplaron y entonces unos entraron al otro lado y se dieron las manos, ¿no? O sea, se dieron la mano en señal como de paz y de amistad. Aquí también pueden ver que, digo, esto fue un poco después, pero ya también al principio de la carrera de Aeroespacial, si ven las fotos, pues todos los astronautas eran súper jóvenes, ¿no? Si vas a algo desconocido, no sabes qué onda, pues mandas como a las personas óptimas, ¿no? Que tengan menos problemas. Después se fue viendo que, pues, es posible sobrevivir. Entonces se fue aligerando un poco la edad a la cual uno podía aspirar ir al espacio. Y pues, digo, para la época tal vez no es tan impresionante esta fotografía, pero pues aquí seguía estando el mundo dividido en dos, ¿no? Entonces es como una gran primer colaboración para estudiar al espacio, ¿no? Y hoy en día está la Estación Espacial Internacional en donde participan muchos países y es un esfuerzo conjunto en donde todos trabajan juntos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el shuttle que les dije que fabricaron los estadounidenses para poder lanzar naves más veces, en 2011 dejó de funcionar. Pero entonces ahora, por ejemplo, los rusos le ayudan a Estados Unidos a lanzar naves, ¿no? O sea, esta cooperación se sigue dando hoy en día y es muy importante. Y ahora, ya estoy por terminar, pero quiero acabar con esto, con la nueva carrera espacial, ¿no? Ahora se habla de que existe una nueva carrera espacial. ¿Alguien sabe qué es? Bueno, aquí dice. Esta fue una misión que lanzó China este año, ¿no? Chang'e 4, no sé bien cómo se pronuncia. ¿Hay alguien que hable chino? ¿No? ¿No? Chuy, no vi en uno. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia con esta? Con esta misión a la luna. Este módulo lunar y este rover que también está por ahí aterrizó, pero esto sí fue pensando en queremos hacer eso en el lado oculto de la luna. Y ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué, no? Esto demuestra una potencia muy buena de tecnología porque justo por lo que les decía, o sea, el lado oculto de la luna está prácticamente incomunicado con la Tierra, ¿no? Entonces, lograr enviar imágenes del lado oculto es demostrar un desarrollo tecnológico muy importante, ¿no? Entonces, pues, esto pasó a principios de este año y entonces ahora se ha hablado justo... Ay, perdón, me fui para el revés, de que empieza una nueva carrera espacial, ¿no? Entonces, aquí ya vemos a China, que lleva la delantera, al parecer, ahora, y, pues, sí ha causado eco porque, pues, sí se está pensando tal vez en lanzar nuevas misiones, ¿no? Y esto es la luna, pero, pues, como les mencioné antes a los intrépidos por ahí, pues, un cuerpo celeste que está en la mira es Marte, ¿no? Ya se han lanzado naves no tripuladas a Marte, pero, pues, no se ha dado el salto de lanzar personas, ¿no? Y se pensaba que ya para ahorita, o sea, cuando se estaba dando la carrera espacial para la luna, pues, se pensaba que ya para ahorita estaríamos en Marte, ¿no? Y no estamos ahí, pero, pues, justo piensen en las complicaciones, ¿no? Que es, o sea, la luna está aquí al lado, Marte está bien lejos, llegar a Marte puede tomar años, ¿no? Y justo para las personas que, en serio, sí se pueden inscribir para ir a Marte, pues, justo se firma una responsiva de que te vas y tal vez nunca más vas a regresar, ¿no? Y, bueno, con eso termino mi plática y no sé si tengan preguntas. Ah, despacio. Gracias.